Música Yo cuando doy charlas soy un poco pesada y me gusta hacer preguntas. Yo sé que al principio nadie las responde, pero sé que al final las acabaréis respondiendo. Entonces, igual las primeras preguntas son muy obvias y muy absurdas, ¿no? Pero ¿quién de aquí tiene Twitter? ¿Facebook? ¿Eso ya es para otra generación? Bueno, no, todavía, todavía. Bien, ¿quién de aquí utiliza Twitter o Facebook, sea, digamos, de forma consciente o inconsciente, para informarse sobre política? ¿No? ¿Y quién lo hace, sin embargo, leyendo el periódico por la mañana? Vale, utilizamos las redes sociales para informarnos sobre política, ¿no? Entramos por las mañanas, hacemos scroll down y cuando vemos noticias que nos impactan, se las mandamos a el familiar, el amigo, ¿no? Sería ese el modus operandi mayoritario de la mayoría de los aquí presentes, ¿sí? ¿Podéis decir sí? Muy bien. Bueno, el acceso a las redes sociales, ¿no? Hemos hablado de dos, de Twitter y Facebook, ninguna de las dos me paga. Podríamos hablar de otras, pero es que son las que mayoritariamente se utilizan, efectivamente, para informarse o para hablar y conversar sobre política. Son de acceso gratuito, ¿no? Alguien, nadie de vosotros paga por tener Twitter o Facebook. Y si es así, decídmelo porque igual yo no lo sabía y hay que pagar. El caso es que en realidad sí estáis pagando, de alguna forma, cuando usáis Twitter y Facebook. ¿En qué? ¿Cómo estáis pagando? ¿Qué utilizáis para pagar? ¿El tiempo? Es una buena respuesta. ¿Qué más utilizáis? La información personal, efectivamente. La información personal, los datos, son lo que utilizáis para pagar, en vez de los quetzales, los dólares o lo que sea, cuando utilizáis una red social, en este caso cualquiera, ¿eh? Nos vale Instagram, nos vale TikTok, Snapchat o la que se ponga de moda en cualquier momento. Lo que estáis dando a cambio de participar gratuitamente en esa red social es el acceso a vuestros datos. Y de aquí, ¿cuánta gente se lee la letrita pequeña que uno firma de sí estoy de acuerdo y acepto la política de datos de Facebook, Twitter o de lo que sea? ¿Cuánta gente se ha leído esa parrafada horrible? Ni Cristo, ¿no? Yo tampoco me la he leído nunca, ¿eh? Tampoco, no pasa nada. O sea, nadie se la lee. Pero, de facto, lo que estáis haciendo es vender vuestros datos privados. Es por eso que digo, ¿no? Que de alguna forma los datos son el oro del siglo XXI. ¿Alguien me sabría decir por qué son tan importantes los datos? ¿Qué os sugiere? ¿Sí, por ahí? Porque ellos así saben nuestros gustos y pueden vender sus anuncios o sus marcas más fácilmente. Perfecto. Los datos en un mundo cada vez más individualista, como es el mundo en el que nosotros vivimos, nos permiten individualizar todavía más los servicios y los productos que ofrecemos a las personas. Porque nos muestran, no es necesario saber el nombre y apellido de la persona. Nos muestran cosas muchísimo más interesantes, que es cuáles son tus preferencias. Si te pasas el día viendo coches porque te quieres comprar uno. Si te pasas el día viendo páginas de una cierta tendencia ideológica. O si te pasas el día viendo blogs de moda. Todo eso nos da una información muy relevante porque evidentemente todos sabéis de qué viven las redes sociales que no nos cobran por formar parte de ellas. ¿De qué viven las redes sociales? ¿De dónde sacan sus ingresos? De la publicidad. Entonces, evidentemente para alguien, para cualquier empresa que necesita o que quiere poner dinero en algún sitio para tener publicidad, los datos, ¿no? No es como antiguamente que la única forma de llegar a la gente era a través de la televisión. Y entonces uno llegaba a todo el mundo y uno no sabía a quién llegaba. No sabía a quién había al otro lado de la pantalla, a él, a la mamá, el papá, la abuela, el niño de cinco años. No teníamos ni idea. Pero ahora, a través de las redes sociales, a través de internet, sí sabemos a quién estamos llegando. No sabemos que estamos llegando a Óscar González concretamente. Pero sí sabemos que estamos llegando a un chico de 24 años que trabaja en una universidad, que le interesan las cuestiones de economía política, que tiene una tendencia ideológica hacia el liberalismo, que le gustan los coches. Probablemente hasta sepamos la marca de coche que tiene. No lo sé. Ese tipo de cosas. Sabemos si está soltero o no, porque muchas veces lo ponemos en nuestras redes sociales, o simplemente por las fotos que subimos. La conclusión es que las empresas, gracias a las redes sociales y a la internet, tienen una cantidad de información sobre nosotros brutal. Y la información se paga. Y es lo que vendéis vosotros y lo que pagan las empresas, que ponen publicidad en las redes sociales. Pero continuamos. Los datos son tan importantes para las empresas como lo han empezado a ser de un tiempo a esta parte en la política. Porque si para una empresa es fundamental saber cómo es y quién es su potencial cliente, os podréis imaginar que para un candidato o un partido político también es de vital importancia saber cómo es su potencial votante. Si yo quiero, vamos a poner un ejemplo concreto. Si yo soy un partido conservador que me quiero dirigir a personas que tengan familia, que estén casadas, tengan hijos, tengan un trabajo estable, de mediana edad, a partir de los 40 hasta los 50, pues evidentemente conocer quién está al otro lado de esa televisión antigua que decíamos es muy relevante. Pero es muy relevante porque lo que evidentemente eso nos hace es no tirar nuestros recursos a la basura. Si nosotros sabemos cómo es nuestro potencial votante, podemos utilizar nuestro dinero cuando montamos una campaña para conseguir los votos de forma mucho más eficiente. Tradicionalmente, en política se hacía campaña pegando carteles en la calle con un bote de cola. Y todavía, y lo veréis cuando son elecciones en Guatemala, que las calles se llenan de carteles con las caras de los candidatos. Pero eso es como la tele antigua. Uno no sabe quién está viendo esos carteles. Lo ve el que lleva el coche y va a trabajar por las mañanas, lo ve la familia que va a buscar al niño al colegio y vuelve por las tardes hacia casa. En cambio, cuando sabemos a quién nos estamos dirigiendo, podemos mucho más fácilmente discriminar y saber, este tipo de persona sé que no me va a votar nunca, bueno, me da igual si no le llega la información sobre mi partido o mis propuestas. Este tipo de persona creo que sí puede ser un potencial votante, me interesa que le llegue la información sobre mi partido. Entonces, ¿en qué campañas electorales empieza a surgir esa importancia de los datos? La primera fue la de Obama. Pero es verdad que, digamos, en la campaña de Obama, las redes sociales, Twitter y demás, no tenían el boom que tienen ahora y que empezaron a tener con la campaña de Trump, que es de la que os quería brevemente hablar. ¿Qué pasa en la campaña de Trump? Bueno, una cosa muy curiosa. Trump hace una inversión menos de la mitad inferior a la de su oponente Hillary Clinton y consigue un impacto no el doble de superior, sino exponencialmente superior en redes sociales, en páginas web, en medios de comunicación normales y corrientes que la de su oponente. Trump hace una cosa que ya se había atestado con la campaña del Brexit en Reino Unido, que es lo que se llama micro-targeting. ¿Alguien de aquí estudia marketing o algo parecido? ¿O alguien ha oído hablar sobre lo que es el micro-targeting? ¿O es una cosa que nos está suena a todos a chino ahora mismo? ¿Nos suena a chino? Vale. Bueno, todos conocemos la palabra target, ¿no? El anglicismo target, ¿no? El target es el público objetivo. Entonces, el micro-targeting simplemente es afinar el público objetivo y lo afinamos mediante los datos de los que os hablaba. Entonces, si sabemos que... Vamos a poner un nombre ficticio. Siempre me salen nombres irreales tipo Perico de los Palotes. No sé si esos son los nombres que utilizaríais aquí. Juan Pérez. Juan Pérez es un tipo que tiene Facebook y sabemos que el tipo está muy obsesionado con el tema de la inmigración, ¿no? Sabemos que al tipo le preocupa mucho que olas de inmigrantes invadan su país, en este caso Estados Unidos. Bien, lo que hizo Trump fue dividir su mensaje para que lo que le llegase a Juan Pérez fuese las partes de su mensaje que tenían que ver con las preocupaciones que tenía este señor. ¿Y cómo sabía Trump? Trump no lo sabía, lo sabían... Ni siquiera lo sabía su equipo, ¿no? Lo sabían las aplicaciones de datos que se utilizaban para hacer este tipo de anuncios. Lo sabían porque sabían qué tipo de páginas seguía Juan Pérez y qué tipo de comentarios hacía Juan Pérez en esas páginas. Eso es lo que ocurrió en la campaña de Trump, eso es lo que ocurrió previamente en la campaña del Brexit. En la campaña del Brexit, no sé si habréis oído hablar del escándalo de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica fue una consultora, fue, digo, porque ya no existe, mutó hacia otra cosa, una consultora de que se dedicaba al análisis de datos y que resulta que quizá no directamente como Cambridge Analytica, pero sí a través de su investigador principal, se dedicó a sustraer datos de Facebook de forma no exactamente legal, digamos, para precisamente hacer lo que acabamos de decir y se llamaba microtargeting. Bueno, una vez nos hemos situado en la importancia que tienen los datos, en cómo los datos entran a participar en el juego de la política o con la idea que os quiero que, la idea que quiero que os llevéis de aquí o lo que quiero que reflexionemos también entre todos, es cómo todo esto que os acabo de contar tiene un efecto en la democracia liberal. Todo el mundo sabe lo que es la democracia liberal, entiendo. Es el tipo de sistema en el que vivís vosotros. Bien, no veo a nadie así con ganas extrañas. Bueno, ¿por qué creéis que una de las consecuencias de lo que os estaba contando puede ser las fake news? ¿Son las fake news un fenómeno nuevo? Es decir, ¿las noticias falsas acaban de surgir hace cinco años o han existido siempre? Han existido siempre, evidentemente. Evidentemente. O sea, consciente e inconscientemente existen intereses para difundir noticias que no son reales. ¿Cuál es el problema? Que las redes sociales por varios motivos, el primero de ellos por el anonimato y el segundo de ellos por la capacidad de viralización y por la capacidad de llegar a, como os decía, a un público mucho más concreto, al público exacto que nosotros estamos buscando, facilitan mucho más que lleguen a muchísima más gente, ¿no? que se hagan, como acabo de decir, virales. Esto es lo que ocurrió en la campaña de Trump, ¿no? Es donde se ve esa explosión de las fake news, no solo en la campaña de Trump, está ocurriendo en muchísimas otras campañas de políticas en muchos otros países y veréis que constantemente se está hablando en diferentes medios de comunicación, en tertulias políticas, en los parlamentos, de la necesidad de regular la desinformación, de perseguir la desinformación, ¿no? Han surgido todas estas empresas, los fact-checkers, ¿no? ¿os suenan? Empresas que se dedican como a verificar si tal noticia es verídica o no, ¿no? Y que se presentan como neutrales, ¿no? De hecho, en España tenemos una que se llama precisamente neutral. Entonces, se dedican a salir de repente, fulanito de tal ha dicho que no sé qué, no sé cuántos y esto es verdad o es mentira porque no sé qué, no sé qué. Entonces, todo esto viene, ¿no? provocado por este boom de las fake news. Pero, aquí me gustaría que ahondásemos un poquito más, dejando de lado la cuestión de las fake news que evidentemente es problemática, ¿no? En cuáles son los pros y los contras porque evidentemente el mensaje que yo os quiero enviar no es las redes sociales son un desastre, borraos Facebook y Twitter nada más salir de esta charla porque yo no lo voy a hacer. Bueno, Facebook no tengo pero no me voy a borrar Twitter cuando termine la charla, ya os lo aviso. Tampoco espero que lo hagáis vosotros. Solo quiero que sepáis qué le ocurre o qué le puede ocurrir a la democracia cuando las redes sociales tienen un papel tan relevante como el que están adquiriendo en la actualidad. Lo primero, vamos a, esto lo típico, ¿no? lo bueno y en rojo lo malo. Lo podía haber hecho de otra forma pero lo he hecho así. En verde, las redes sociales nos permiten reducir los costes de participar en política. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen más fácil participar en política las redes sociales? Tal vez porque podemos comentar y votar de forma de en nuestras casas ya tenemos que ir a un lugar necesariamente. Correcto, porque lo hacemos desde el sofá de casa. Desde el sofá de casa vamos de cualquier sitio. Vamos, os veo a muchos de vosotros con el teléfono, celular, con los ordenadores portátiles. O sea, ahora mismo podríais estar participando de alguna forma en política, ¿no? Todos tenemos claro que participar en política no es solo ir a votar o estar afiliado a un partido, ¿no? Participar en política es mucho más amplio. Uno participa en política cuando discute sobre política, cuando comenta en redes sociales sobre política, cuando participa en manifestaciones o movilizaciones, ¿no? En muchas formas de participar en política y todos lo podéis hacer desde vuestras herramientas como es el ordenador o es el teléfono móvil. Claro, ¿cuál es el problema? Y esto es bueno y es malo a la vez. Por un lado, ¿no? Esto de la viralización que decíamos, esto de la facilidad de poder participar en política a través de los dispositivos que todos tenemos hacen que efectivamente causas o temas que quizás a los medios de comunicación tradicionales no les había interesado o no se habían hecho eco y por lo tanto no habían salido tanto como debiesen, pues ganen visibilidad, ¿no? Y esto quizás un poco lo que pasó o el ejemplo paradigmático de esto es el movimiento que imagino que todos conocéis que es el Me Too, ¿no? Todo el movimiento en Estados Unidos con el tema de los abusos sexuales y demás que empieza en el mundo del cine y empieza luego a abarcar otros ámbitos laborales. Pero, ¿cuál diríais que es como la contrapartida de esto? ¿No? Digamos, lo bueno podríamos decir es da visibilidad a movimientos, a reivindicaciones que quizás a través de los medios tradicionales no hubiesen llegado a la mayoría de la población. ¿Cuál es la contrapartida de esto? No pasa nada que hasta ahora me estáis contestando. Venga, va. ¿Estamos mal informados porque, digamos, nosotros los títulos que somos que nos hayan tirado que es otra cosa? Bueno, pero eso pasa con las redes sociales y sin ellas. La gente que lee el periódico no lee el artículo, lee el titular y el que diga lo contrario lo miente. Yo creo, vamos, no tengo estadísticas sobre ello, pero yo diría que solo un 1% de la población se lee los artículos completos de los periódicos. Uno abre el periódico, lo ojea o lo mira con el teléfono, se queda con los titulares y ya más o menos uno cree que se ha hecho una idea de lo que está pasando en el mundo. Eso no solo ocurre, pero bueno, ha sido un buen punto. No, la contrapartida es que a veces esa capacidad de viralización que tienen las redes sociales hacen que cosas que quizá no sean tan relevantes, no en el sentido de que no tengan importancia para alguien, sino en el sentido de que igual no son tan numéricamente importantes, cojan una sobredimensión, se sobredimensionen, ¿no? y se hagan más grandes y más importantes de lo que en realidad son. ¿No? Claro, el que viese las campañas del Me Too se podría llevar la impresión de que, bueno, es que aquí están abusando de las actrices a cada rato y luego quizá si fuésemos a mirar los datos reales, nos daríamos cuenta de que quizá el porcentaje es mucho menor de lo que parece. Pero uno a veces, no sé si os ha pasado, se mete en Twitter y lo que es trending topic aquel día parece que es como el tema más relevante de lo que todo el mundo está hablando en el país ese día y muchas veces no, muchas veces esa conversación está en Twitter y no está en ningún sitio más y no solo he hecho eso, muchas veces esa conversación está en nuestro círculo de Twitter y no en el de todo el mundo y lo que a nosotros nos parece que de repente era el gran tema del día es el gran tema del día para mí y para cuatro más. No, esa es la contrapartida. Esa es la contrapartida a la que me refería y luego la otra cosa entre comillas que también tiene su contrapartida positiva es que escapan de alguna forma al control del gobierno de alguna forma a través de las redes sociales podemos evitar o no ya lo veremos la censura las redes sociales nos dan esa oportunidad de ejercer nuestra libertad de expresión o no que se lo digan al presidente Trump al que tuvieron durante mucho tiempo bloqueado pero no solo al presidente Trump a tantas personas que tienen bloqueadas en redes sociales pero por lo menos no son bloqueadas por el gobierno no son censuradas por el gobierno son censuradas por una empresa privada que se supone que decide montar una red social uno decide meterse libremente en ella y el que ha contado la red social decide también libremente qué tipo de discursos quiere permitir en esa red social y luego si queréis en el turno de preguntas hablamos de si os parece bien eso o mal yo ahí no estoy no estoy diciendo si me parece bien o me parece mal solo digo que de alguna forma pueden escapar el control del gobierno pero eso no quiere decir que estén exentas de que haya censura y de que haya y de que haya control cosas malas que parece que que hablando de las cosas buenas estaba también hablando de las cosas malas pero cosas malas o cosas que a mí me preocupan ¿quién me diría cuando leéis la palabra clictivismo ¿quién me diría qué quiere decir esto? ¿o a qué me puedo estar refiriendo con esto de clictivismo? ¿qué sería el clictivismo? sí las personas que suelen hacer activismo en redes sociales el que se cree que por darle like al post de a tope con Ucrania ponerse la banderita en la foto de Twitter y repostear la cuenta bancaria ni siquiera hacer una donación repostear la cuenta bancaria la que pueden donar para ayudar al pueblo ucraniano es el activista del año y se va a dormir pensando todo lo que he hecho el día de hoy ¿no? he reposteado esto le he dado el like al otro ¿no? pensando que que es un verdadero activista ¿no? y entonces las redes sociales han generado mucho de eso mucho de clictivistas ¿no? de gente que desde el sofá de sus casas pues dándole al dedito se siente muy comprometido políticamente con la causa que sea y claro eso de alguna forma lo que hace es que sea por un lado más fácil que nos juntemos ¿no? es verdad por ejemplo no sé si conocéis el movimiento del 11M en España os suena vagamente da igual el 11M no hace falta el estallido social en Chile que es más reciente que quizá os suene un poquito más regular bueno no pasa nada tampoco da igual el fenómeno que sea aunque no os suene evidentemente ¿no? las redes sociales nos ayudan a que si yo mañana quiero montar una manifestación no tengo que dedicarme a pegar carteles por la calle no sé cuántos días antes para conseguir que vengan 50 a la manifestación yo hago un cartelito lo publico en redes sociales ¿no? y el hecho de además saber que fulanito va que menganito va pues a mí me anima a ir ¿no? yo sé que un cartel reposteado por X personas me anima a sumarme a una concentración que me pueda interesar ¿no? evidentemente eso lo permite en las redes sociales pero también genera esa otra cosa de decir bueno como yo ya estoy aquí con el dedito dándole al lado like y reposteando yo ya he hecho suficiente y no hace falta que me mueva del sofá de mi casa lo segundo generan cámaras de eco ¿qué son las cámaras de eco? no suena este concepto de nada de nada a nadie le suena vale hablábamos antes de cómo funcionan las redes sociales y los datos ¿no? claro ¿qué quiere una que busca una red social en nosotros aparte de nuestros datos? muy bien mantenernos ahí el mayor tiempo posible porque mientras más tiempo pasemos dentro de la red social más veces accederemos a los anuncios de X empresa que me paga tal cosa ¿cómo lo consiguen las redes sociales que estemos ahí todo el día suipeando y haciendo scroll down todo el día porque no me lo a mí me venderéis la moto pero igual aquí hay tres personas que no se pasan aunque solo sea el momento antes de ir a dormir dándole para un lado o dándole para abajo en la red social que sea ¿cómo lo consiguen las redes sociales? nos da contenido que nos gusta tienen información sobre nosotros y nos dan justo el contenido que nosotros estamos buscando cuando uno se pone a mirar porque se acaba de mudar sofás de repente Instagram y Facebook se llenan de anuncios de sofás fíjate tú qué casualidad ¿no? y claro y cada vez hay más sofás y eso mismo pasa con otras muchas cosas ¿no? por ejemplo esto pasa muy concretamente es la red social que menos conozco y la menos política es cierto pero con TikTok ¿cómo funciona TikTok? uno entra la primera vez a TikTok y le enseña una cosa aleatoria y TikTok tiene un algoritmo que aprende entonces ve en qué entramos y conforme pasa el tiempo que pasamos dentro de la aplicación aprende qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta que es lo mismo que sucede cuando uno le da a buscar en Instagram ¿no? toda la ristra de sugerencias no sé a vosotros a mí solo me salen recetas porque me paso todo el día mirando eso y la aplicación aprendido que como yo le doy a esos vídeos es lo que me tiene que enseñar eso mismo pasa con Twitter por ejemplo Twitter nos sugiere personas que siguen a los mismos medios de comunicación a los mismos líderes políticos a los mismos partidos políticos que nosotros nos sugiere a personas que opinan y piensan como nosotros a personas con las que tenemos personas en común con las que hemos compartido por ejemplo eso sobre todo lo hace LinkedIn aunque tampoco es una red social exactamente política pero nos sugieren a personas que han estudiado en nuestra misma universidad ¿no? ese tipo de cosas ¿y cuál es el problema de las cámaras de eco? que acabamos pensando que la realidad que nosotros vivimos en la red social es representativa de la realidad de fuera que es lo que os decía al principio con la contrapartida de la visibilización de demandas que no habían sido visibilizadas hasta el momento uno entra en Twitter ve los trending topics y cree que lo que se está hablando en ese mismo momento o en sus círculos es lo que le preocupa a la mayoría de gente en ese momento y puede no ser así y no solo eso uno al final se retroalimenta y solo recibe aquellos discursos como decía el compañero ¿no? me rebotan en el sentido de que dicen lo que yo quiero escuchar con lo cual nos alejan de la exposición a la pluralidad y luego ya veremos qué problemas tiene eso y la última cosa yo decía aquí arriba escapan del control de los gobiernos pero a contrapartida es que son la excusa de los gobiernos para intervenir más y censurar el hecho de no poder controlar las redes sociales son la excusa que muchos gobiernos utilizan para querer controlarlas ¿no? el hecho de que haya un espacio en el que a priori exista libertad de expresión sin control hace que el gobierno diga esto no puede ser tengo que meterme yo a intervenir y hay gobiernos que lo han hecho de formas muy distintas ¿no? tenemos el caso del gobierno chino en China ni siquiera existe Whatsapp tienen su propia red de mensajería no me acuerdo cómo se llama pero hay gobiernos no sé si alguien sabe lo que es una VPN VPN ¿sí? perdón VPN me lo pongamos aquí con los anglicismos que la V es igual en España que en Guatemala pero sí por darle la palabra a la compañera de arriba claro las VPN nos permiten no acceder a contenidos y a espacios a páginas a herramientas que los gobiernos tienen bloqueados lo que pasa es que hay muchos gobiernos que están intentando bloquear también y prohibir las perdón me sale solo VPN entonces esa es la contrapartida entonces ahora que hemos visto los datos cómo los datos tienen una importancia no solo para marcas empresas y demás sino también en política ¿qué problemas genera cierto tipo de comportamientos de estas redes sociales? vamos a ver por qué esto puede llegar a ser un problema en la democracia representativa perdón liberal representativa antes de pasar a la diapositiva me gustaría que alguien quizás aventurase a decirme en qué cree que todo esto que yo os he contado puede afectar a la democracia liberal chicos dejo un minutillo para que penséis pero ya veo manos sí por allá en lugar de llegar a consensos digamos razonables lo que termina siendo de los sistemas políticos es que más vacilemos entre extremos porque los bandos digamos están tan polarizados y se polarizan cada vez más que ya no es entre elegir qué es lo bueno por así decirlo es entre elegir cuál de los dos malos nos gustan cuál es el mal menor ¿no? ¿quieres decir? que tal vez no nos permite como salirnos de lo que nosotros queremos ver digamos también va con lo de la polarización que o sea aunque nosotros querramos como ver más opciones y salir como de nuestra zona de confort no es que no nos lo permita pero como nos lo impida un poquito porque nos sentimos tan conformes con lo que estamos viendo y con lo que nos gusta que sentimos que eso es lo que queremos en realidad entonces no nos permite como ver más allá de ahí bueno estos son los pilares que yo creo y habrá gente que pueda decir no estoy de acuerdo con esto o faltan algunas cosas que no has puesto aquí y lo podemos discutir estos son los pilares que yo creo que se ven perjudicados por los fenómenos que os he estado contando hasta ahora y pasaremos uno por uno la canalización de la pluralidad eso lo ha dicho muy bien el compañero pero ahora lo comentaremos Marco llegar a acuerdos de mínimos mediante el diálogo también lo has dicho tú la confianza interpersonal y la cohesión social y las redes de apoyo o canalización de demandas la canalización de la pluralidad efectivamente las redes sociales de alguna forma por la forma en la que funcionan polarizan el debate político hay dos tipos de polarización que se estudian en política la polarización ideológica y la polarización afectiva la polarización ideológica es aquella a la que todos estamos acostumbrados la polarización entre ideas entre partidos políticos entre posiciones políticas distintas y es una polarización normal y sana en democracia que evidentemente creo que todos podremos estar de acuerdo que la voluntad o el objetivo de la democracia no es que no existan discrepancias o hay alguien que piensa lo contrario alguien cree que la voluntad de la democracia o el objetivo de la democracia es minimizar las discrepancias o sea que tú y yo pensemos lo mismo no de hecho la democracia liberal si por algo se caracteriza es por el pluralismo político que es abrazar el hecho de que tú y yo pensemos distinto entonces os hablaba de la otra forma de polarización que es especialmente peligrosa que es la polarización afectiva y que tiene que ver con aquellos sentimientos que nos producen las personas que opinan distinto a nosotros si confiamos menos en aquellos que votan opciones contrarias a la nuestra si nos parecen personas peores personas y ese tipo de cosas son las que digamos dinamitan la por decirlo de una forma quizá un poco cursi la paz social en la que se supone que podríamos vivir evidentemente la democracia no pretende que no exista ni diferencias ni conflicto pero la democracia liberal nos da una herramienta para canalizar esa pluralidad y esos conflictos para canalizar de forma pacífica hablando que es el segundo punto y llegando mediante el diálogo a acuerdo de mínimos uno tiene esta posición el otro tiene esta posición y la democracia nos da herramientas para si tú cedes un poco y yo cedo también un poco poder llegar a puntos de encuentro que nos permitan una una vida digamos medianamente tranquila en la que todos nos sintamos medianamente cómodos en un mismo espacio dilapidan la confianza interpersonal el anonimato es una de las cosas más terribles de las redes sociales en el sentido por un lado es muy bueno porque efectivamente uno es más libre de hablar cuando lo hace de forma anónima que cuando lo hace dando su nombre y sus apellidos y evidentemente uno debe tener la posibilidad de hablar sin que quizás se sepan ciertos detalles sobre todo en aquellos lugares en los que uno puede ser perseguido por sus opiniones pero el hecho de podernos poner un avatar cualquiera y llamarnos yo que sé es que se me ocurren nombres rarísimos pero superwoman como nick de twitter permite que yo le pueda insultar al de al lado porque vota al que a mí no me gusta y eso efectivamente lo que hace es dinamitar y dilapidar la confianza interpersonal y la confianza interpersonal es muy importante en las sociedades democráticas ¿por qué creéis que es importante la confianza interpersonal? ¿qué nos permite confiar en los demás? en los demás a los que no conocemos porque confiar en quien conocemos es muy fácil ¿pero por qué es importante confiar en quien no conocemos? vosotros dos estáis asintiendo todo el rato con la cabeza con lo cual os toca hablar ¿por qué es importante confiar en personas que no conocemos? no, no, no tú ¿cómo te llamas? Sharon ¿por qué crees tú? igual no lo crees y me puedes decir no, no es que yo no lo creo que sea importante confiar en quienes no conocemos porque para pues como vamos a obtener información de esas personas para tomar decisiones ¿sabes? bueno pero para tomar decisiones tampoco hace falta confiar yo no te conozco de nada nos acabamos de conocer hoy aquí ni siquiera somos todavía conocidas bueno ahora ya sé cómo te llamas tú sabes cómo me llamo yo porque es bueno que yo confíe en ti ¿es más probable que le crea? es más probable que le crea sí pero eso no tiene por qué ser bueno a mí se me ocurre que al tener confianza en extraños por ejemplo en las votaciones al tener confianza con alguien que no conozco es más probable a que le vote entonces si tengo confianza con alguien que me gusta pues tengo más la probabilidad de votar con alguien más ahí no se estáis acercando todavía pero vamos a intentarlo lo que se me ocurriría a mí es que bueno una democracia digamos parte de de digamos una meta de cooperación entre diferentes personas perdona era esa la palabra para cooperar confiar en quienes no conocemos perdón que te haya cortado porque necesitaba escuchar esa palabra nos permite y nos facilita la cooperación constantemente cooperamos cooperar es comprarle al de la tienda de al lado o al de la cafetería de la esquina eso es cooperación humana o montar un negocio y buscar a un proveedor para que nos venda las materias primas con las que hacer nuestros jerseys si no confiamos evidentemente no quiero que os lo toméis de una forma naif y que chupiflow eres esta chica que dice que hay que confiar en todo el mundo no no va de eso pero la cuestión es que cuando confiamos en quienes no conocemos es más fácil que los negocios salgan adelante y por lo tanto que las sociedades prosperen porque efectivamente si lo que nos pasamos es no confiando en los demás pues probablemente yo solo lo voy a comprar a mi primo que tiene la tienda allí y solo le voy a vender al que opina como yo y ahí nos vamos a quedar y efectivamente eso es un problema y luego lo último muy relacionado con la confianza interpersonal es la cohesión social y las redes de apoyo y canalización de demandas una de las o uno de los atributos de una palabra que se ha puesto ahora muy de moda de las sociedades resilientes ya habéis escuchado ¿no? esta palabra la resiliencia vamos de las sociedades que aguantan como se ha dicho como se ha dicho toda la vida que aguantan digamos los shocks ¿no? las crisis las cosas malas que les ocurren un atributo de ese tipo de sociedades es la existencia de redes de apoyo y de confianza mutuas os voy a poner un ejemplo y siento que me tengo que ir a mi país de origen pero lo que tiene que es la realidad que más conozco una de las cosas que más salvó a España por ejemplo en la crisis de 2008 y ahora en la de la pandemia fueron las redes de apoyo mutuo ¿qué son las redes de apoyo mutuo? porque no sé si me estáis siguiendo con esto de redes de apoyo mutuo que queda como muy abstracto que defiende ejemplos de lo que creéis que es una red de apoyo mutuo ¿cómo? la ONG digamos ya es como el paso final ¿no? de la red de apoyo mutuo pero hay otras redes más chiquititas y anteriores vecinos muy bien antes que los vecinos la familia la familia es la principal red de apoyo mutuo en las sociedades vamos en el mundo en el mundo mundial hay sociedades más individualistas sociedades más familiares y demás pero en general la familia es la red de apoyo mutuo más importante ¿por qué? pues precisamente porque digamos dentro de una familia a priori los lazos de confianza y de apoyo se basan en cosas que no me requieren esfuerzo ¿no? el confiar en el que no conozco me requiere un esfuerzo me requiere arriesgarme a no saber qué me voy a encontrar si confío en esa persona en principio en principio ¿no? todo esto hablamos siempre de generalidades si confío en la familia es porque sé que bueno me cuidan me quieren me dan un sustento entonces es fácil ¿no? y luego están los vecinos los grupos de amigos y efectivamente ahí llegamos a ONGs o cualquier tipo de organización de la sociedad civil que surja desde abajo y eso es importante porque nos ayudan en momentos de dificultad económica por ejemplo como fue el caso de la crisis de 2008 en España pues muchísimos abuelos se echaron las espaldas ¿no? a la familia entera y si España no se fue al hoyo como sociedad y no se resquebrajó fue precisamente por la existencia de esas redes de apoyo mutuo pero por ejemplo una cosa que a mí me sorprendió mucho y no sé si ocurrió seguro que sí en Guatemala en algunos edificios en España había carteles en los que alguien se ofrecía a hacerle la compra a señoras mayores a personas que tuviesen problemas de movilidad eso son redes de apoyo mutuo y eso es importante porque contribuyen a su vez a la cohesión social y a la confianza interpersonal porque el respeto a la pluralidad la canalización de la pluralidad de forma pacífica y el diálogo entre diferentes desde el respeto son bases indiscutibles de la democracia liberal y ahora muchas gracias y si tenéis alguna pregunta adelante Aplausos 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 Gracias.